¿Necesitas usar un bastón para ayudarte en tu movilidad y tu estabilidad? Si por el motivo que sea necesitas usarlo, es bueno que sepas cómo hacerlo bien, cómo aprovechar al máximo sus posibilidades. Y en este videito corto te voy a explicar cómo hacerlo a la hora de caminar, para que no haya confusión. Vamos a hablar de las cuestiones de a qué altura ponerlo y cuándo mover el bastón respecto a tu caminar. Muy importante. Así que te voy a explicar, como te digo, dos cositas, ¿no? Cómo usar el bastón adecuadamente, a qué altura, en diferentes circunstancias. Así que quédate conmigo porque te va a ayudar mucho a que tu bastón realmente te ayude de verdad. Antes de ver el vídeo, te recomiendo que te suscribas al canal para que te lleguen más videitos tan interesantes como este, que van a mejorar mucho tu calidad de vida y tu salud. Sin más preámbulos, vamos a aprender a usar el bastón de forma adecuada. Bueno, pues vamos a aprender a usar un bastón de manera que sea útil, que sea eficiente, que me sirva para el objetivo y que no me dañe otras partes del cuerpo. Recordemos que un bastón, evidentemente, si necesitas usarlo, puede ser por muchísimos motivos, es porque, bueno, pues es una ayuda a la estabilidad, ¿verdad? A no caernos y a tener mayor seguridad. Bueno, ¿y por qué es una ayuda? Porque, fíjate, si yo uso mis dos pies, se dice que mi base de sustentación, pues está dentro de mis dos pies. Cuando yo uso un bastón, ¿qué hago? ¡Pum! Amplío a tres puntos mi base de sustentación. ¿Sí? Obviamente depende donde lo ponga, ¿no? Pero amplío mi base de sustentación, por eso me siento más seguro. ¿Sí? Porque me puedo mover en esta nueva base de sustentación de una mejor manera. Entonces, lo que se trata es que siempre tengamos una ayuda del bastón y lo usemos coordinadamente. Entonces, vamos a ver dos o tres cositas importantes. Una, voy a caminar, primero, ¿vale? Voy a caminar para que veas un poco cuándo es razonable que vaya el bastón. Imaginemos que mi lado problemático es el izquierdo, ¿vale? Este de aquí, mi lado donde la pierna está mal o lo que sea, se entiende, que me cuesta apoyar la pierna izquierda. Pues, ¿dónde va a ir el bastón? A la mano contraria. O sea, si tienes un problema en un lado, el bastón va a ir a la mano contraria, ¿de acuerdo? Esto primero. Segundo, ¿cuándo va el bastón? ¿Cuándo va hacia adelante el bastón? Pues, hacia adelante el bastón va al mismo tiempo que la pierna que necesita la ayuda, digamos. ¿Sí? Esta pierna no tengo ningún problema, no me pasa nada porque puedo apoyar en ella sin miedo, pero esta necesita ayuda por el motivo que fuere. Entonces, cuando va la pierna, apoyo el bastón, ¿sí? Y aquí se reparte el trabajo entre la pierna que tengo mal y el bastón y luego pasa el otro pie. Cuando pasa la pierna que necesita ayuda, va el bastón y luego va el otro pie. ¿Sí? Te lo voy a mostrar de costado, por si acaso, pero creo que se entiende bien. También cuando va la pierna que necesita ayuda, bastón, pie bueno. Pie bastón, pie bueno. ¿Sí? Es decir, que el pie bueno, el pie bueno, la pierna buena para que me entiendas, discúlpame, va sola. Y la pierna o el lado que necesita ayuda va con ayuda de forma genérica. ¿De acuerdo? Recuerda eso, primero. Y segundo, un dato importantísimo que vemos mucho en la calle, en las personas que usan bastón, a veces de una forma errónea, que es la altura del bastón. La altura del bastón. Mira, yo esta altura del bastón me la he puesto perfectamente a mi medida. ¿Por qué está a mi medida? ¿Por qué crees que está a mi medida? Uno, porque cuando me apoyo no me hace falta ni inclinarme hacia el bastón, ni el bastón me tiene demasiado recto y estirado. Eso, uno. Dos, porque el bastón no me tiene el codo completamente estirado, ni tampoco me tiene el codo doblado. Y tres, porque el bastón no me obliga a agacharme. ¿Sí? Entonces, fíjate qué ocurriría si yo pongo el bastón, lo que sería muy bajito para mí. Yo mido 1,85, entonces me pongo el bastón corto. Mira. Mira. El bastón corto, ¿qué implica? Que mira, primero, para poder apoyar el peso tengo que estirar mucho el brazo o voy a tener que agacharme. O sea, yo, si me tengo que agachar para sentir el peso en el bastón, está muy bajo para mí. Y cuando está muy bajo vemos varias cosas de cómo camina la gente. Por ejemplo, aunque lo hagan bien, pues como que... Está muy bajito y me inclino, claro, hacia el lado que está corto. Entonces, esto para mí sería muy bajo. O, por ejemplo, me inclino hacia delante, ¿no? Porque, claro, está tan bajo que no me queda otra que inclinarme hacia delante. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que la medida más o menos es aproximadamente, para que te hagas una idea, como una referencia. Claro, depende un poco de la longitud de tu cuerpo. Por ejemplo, es que cuando lo pongas de pie, ¿sí? La, la... El puño, la agarradera, llegue a tu muñeca o un poquito más arriba. ¿Sí? No a tus dedos, sino a tu muñeca o un poquito más arriba. ¿Ves? Yo estoy así, a ver si se ve con el fondo blanco. Ahí. ¿Sí? Mira la altura. Y ahí me permite, ¿sí? Apoyar bien y no tener que inclinarme para nada. Y, sobre todo, poder hacer, que es muy importante. Cuando avanzo, que me permita hacer el movimiento del brazo, fíjate, lo más normal posible. ¿Sí? Que me permita hacer el movimiento del brazo lo más normal posible. Que el brazo pueda ir para atrás. Que el bastón no se quede solo adelante. ¿Sí? No. Que me permita, repito, mover. ¿Sí? Es decir, que imite a la pierna que ayuda. Ahora, ten en cuenta que el bastón debe ser como la pierna a la que ayuda o el lado al que ayuda. Eso tiene que hacer. ¿Vale? Bueno, y otro tema es que si es demasiado alto, yo veo a mucha gente también por la calle que lo lleva demasiado alto. Vale, aquí lo tengo que levantar porque no me ha quedado otra. Pero imagínate que lo llevo demasiado alto. Se ve a las personas como, pues que van con el codo doblado, ¿sí? Y entonces no llevan el peso, no les está ayudando. No pueden utilizar la carga en el bastón. Y o vemos gente que porque lo lleva demasiado alto va como con el hombro demasiado arriba. Que tampoco pueden llevar el peso. Así que es muy importante encontrar la altura adecuada. Fíjate que en posición normal te permita una mínima flexión de codo. que te permita apoyar bien el peso, que te permita acompañar el movimiento y que si lo vemos así, no veamos que tenemos que inclinarnos para allá, ni para allá, ni que tenemos que inclinarnos. ¿Se entiende? Así que, importante, ¿cómo evitar? Bueno, pues que hay que evitar que sea muy bajito, que sea muy alto y que lo llevemos en el mismo lado de la pierna que queremos que nos ayude. Mira, si yo lo pongo en el mismo lado de la pierna que queremos que nos ayude, mira cómo camino. Bueno, ¿qué veis que ocurre ahí? ¿Sí? Repito. ¿Se parece al caminar normal de una persona que no tiene la necesidad de una ayuda de bastón? No, ¿verdad? Porque nosotros no caminamos con el brazo y la pierna juntos. Nosotros caminamos con el brazo y la pierna separados o contrarios. Entonces, si yo camino así, quizá puedo sentir inicialmente que tengo más ayuda, pero no me va a permitir un caminar fluido, que es lo que buscamos con el bastón, que me permita un caminar lo más fluido posible. Por eso, recuerda, pie o pierna que requiere ayuda, en el lado contrario, fíjate cómo sería un caminar con bastón, ¿vale? Normal, donde el bastón ayuda a la pierna que tiene que ser ayudada. Así que, esos son los datos importantes, la altura, ni muy alto ni muy bajo, y en la mano contraria de la pierna que requiere la ayuda, y va a la pierna que necesita ayuda al mismo tiempo que el bastón. Y lo puedo marcar al principio hasta aprender. Esto es muy importante porque muchos necesitamos ayuda con bastón y, si la usamos mal, pues a veces no nos está prestando toda la ayuda que necesitaríamos. ¡Gracias!